No, se acompaña en este momento Marlene Fabián, neuropsicóloga educativa. Con ella vamos a conversar acerca de la tecnología y la salud mental. Hay posibilidad de que la tecnología nos afecte y otras preguntas serán respondidas hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Excelente. Siempre buena moza. Ay, muchas gracias. Eso es interesante. Bien, señores. Y siempre trabajando de manera muy activa. Así es. Es tecnología y su impacto en la salud. En la salud mental. No es contigo, Siri. Ya, Siri te va a buscar la información. A propósito de la tecnología. Sí, a propósito de la tecnología. Así es. Así es. Hoy nos toca hablar sobre la tecnología y su impacto en la salud mental. Y este es un tema que está muy a la vanguardia porque vemos que tenemos que vivir a través de la tecnología. Trabajamos, el teléfono ya es parte de nuestro diario Vivir. Si no tenemos el teléfono, pensamos que nos falta la mitad de la vida y salimos preocupados. Pero, ¿qué tanto está afectando o qué tantas ventajas tiene el uso de la tecnología? Lo que sí sabemos los psicólogos es que a raíz de este boom de la modernización vemos que, por ejemplo, con los niños que se ven expuestos al uso de pantallas, que se ven expuestos a la utilización de esos instrumentos que nacieron en la era de la tecnología, se ven afectadas las áreas del control de sus emociones o de la identificación de sus emociones. Y entonces estamos viendo a los psicólogos que estamos desarrollándonos en el área infantil que hay un poco control de los impulsos, que hay dificultades en el comportamiento y la conducta, que se impacta el aprendizaje porque lo que debe verse desarrollado, por ejemplo, en esa parte inicial desde los dos años hasta los seis años, sumoticidad fina, sumoticidad gruesa, se ve impactada por una pantalla porque el niño ahora, desde que tiene dos o tres meses, le dan una tablet, lo ponen en la televisión a que se distraiga porque el niño no se puede aburrir. Con los más grandecitos ocurre que estamos viendo una adicción a los videojuegos y también a las pantallas y estos niños o estos jovencitos ni siquiera quieren socializar, se está perdiendo la interacción social. Esto afecta significativamente porque los seres humanos somos sociales y entonces vemos que se afecta en el sueño, también hay mucho desarrollo de hiperactividad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que lo vemos más de lo que se veía antes, y afectaciones entonces con los adultos, porque entonces el adulto también está adicto a la tecnología. Lo podemos observar ahora. Exacto, lo podemos observar ahora que tengo a Jerjan y tengo a Amado al lado mío y los dos están con un teléfono. Es parte de nuestro trabajo y déjame decirle que tiene su ventaja porque nosotros ahora podemos trabajar a través de un teléfono, sin embargo, ¿dónde está la afectación? Llego a casa y no me desconecto, me pierdo de la crianza de mis hijos, me pierdo de compartir con mi pareja, me pierdo de mi realidad, o sea, y eso está afectando el sueño, muchas personas están teniendo problemas de insomnio, es porque usted está sobre estimulando su cerebro. Al estar tanto tiempo en la pantalla de teléfono, incluso hay personas que para poder dormir tienen que primero estar un rato pinchando el teléfono. Entonces, todas esas afectaciones las estamos teniendo con la tecnología. Bueno, cuando yo dije tecnología, presentándote a ti, me envió Siri un paquete de cosas sobre la tecnología. Exacto. O sea, que los tienen amarrados. ¿Cómo hablaste, Marlene, de algunas cosas, de no tener un contacto afectivo con los niños, con la familia, con la pareja? Mira, hablaste de la sobre estimulación del cerebro. ¿Qué más o de qué maneras más podemos destacar, para la gente que nos está viendo, de cómo afectan los aparatos electrónicos? Mira, una de las partes más significativas es la parte funcional. Cuando tú no puedes ser funcional en el trabajo, porque te afecta a tal punto que tú tienes que estar, y te llaman la atención porque tú tienes que estar con las redes sociales, te afecta en el trabajo. Te afecta en la relación de pareja para los adultos. Te afecta en tu diario vivir. Hay cosas que tú antes hacías, por ejemplo, podías estudiar, podías trabajar, pero ahora te pasa tres, cuatro horas en un TikTok. Sí. Entonces, te afecta a tu funcionabilidad sin darte cuenta. Te afecta en el sueño. Te afecta incluso en la imagen. Porque, fíjate, estamos viendo unos estereotipos sociales, que creemos que eso es realidad, porque están en las redes sociales. Y yo quiero eso, que tiene el otro, que está vendiendo, que normalmente no es la realidad, porque en las redes tú vas a poner lo que tú quieras, no lo que es la realidad que tú vives. Entonces, yo quiero eso, yo quiero ese cuerpo. Entonces, te hace una imagen que no es real. Eso no afecta muchísimo a las mujeres. En los niños, uno a uno, por cuáles son las causas más frecuentes que están llevando a los niños a psicología, comportamiento y aprendizaje. Cuando usted hace el historial clínico, ¿cómo está ese niño sobreexpuesto a pantallas? Porque para poder cuidarlo, tienen que darle un televisor o darle una tablet. Porque mamá y papá tienen que trabajar y se lo dejan a la abuelita, se lo dejan a una cuidadora. ¿Y cómo ella lo cuida? Con una pantalla. Pero el niño antes de los dos años, no es recomendable que tenga ningún tipo de pantalla. Ya nosotros sabemos que los niños antes de los dos años saben manipular un teléfono más que nosotros. Entonces, estamos sobreestimulando, no le estamos permitiendo al cerebro aburrirse. Cuando el cerebro se aburre, va a crear, es creativo. Estamos perdiendo esa habilidad social de la creatividad. Pero estamos también perdiendo funciones ejecutivas. Se nos olvidan las cosas. Ya nosotros no sabemos los teléfonos de memoria. Antes era todo de memoria. Yo recuerdo que ella era la secretaria de papi, que nunca le ha gustado el teléfono. Y me decía, ¿cómo el teléfono de fulano? Díganme ahora. O sea, ya uno no se aprende los teléfonos de memoria. A veces ni el de uno se sabe uno. Porque como tú no lo marcas, tú dices, ¿cómo es? Entonces, afecta a la memoria, afecta a la concentración. Tú estás hablando con una persona y ya no te mira la cara. Para mí eso es una falta de respeto abusiva. Y está ahí. Sí, porque tiene trabajo, es verdad. Pero no te presta atención porque está todo el tiempo. ¿Y qué fue lo que tú me dijiste? No te presta atención. No se puede concentrar. Eso nos afecta en la resolución de conflictos. No es verdad que si tú no te puedes hacer el proceso de esa función ejecutiva, de recibir la información, organizarla en tu cerebro, para poder planificar cómo vas a ejecutar, tú vas a poder actuar de la manera correcta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Muchas dificultades en los seres humanos con respecto a eso. ¿Hay ventajas? Sí, hay ventajas. Porque yo como neuropsicóloga educativa, trabajo con estimulación cognitiva a través de la tecnología. Pero sé qué juegos, porque los niños creen que esos juegos, nosotros sabemos que son recursos, son adecuados para una edad. ¿Y qué quiero lograr con eso? Si voy a trabajar memoria, si voy a trabajar concentración, si voy a trabajar pensamiento lógico, yo sé qué voy a trabajar. Sin embargo, cuando tú expones a una persona, sea niño, joven o adulto, horas en el uso de la tecnología, se perdió de la realidad. O sea, tú te vas tan lejos que tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor. ¿Qué hacer, Marlene? Tenemos que... Iniciamos por los niños. Primero tenemos que educarnos, buscar información. Y esa es la preocupación que tiene RECIL. Por eso nos unimos a la Universidad Católica Nordestana con esta segunda jornada neuropsicológica, tecnología e impacto en la tormenta. Eso es lo que tienes en el T-Share. Exacto. Estamos en esta jornada, ¿por qué? Porque tenemos la preocupación y tenemos que educarnos para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para las parejas. Hemos reunido 12 conferencistas de diferentes áreas, incluso del área legal, porque esto tiene un tema legal también, que estamos viendo en pantalla. Esto será el día 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en el Amfiteatro de la Universidad Católica Nordestana, donde se le van a dar herramientas para que usted pueda saber qué hago con estos casos, cómo manejo, porque ya tenemos la tecnología y la necesitamos, es muy necesaria, no estamos en contra de la tecnología. Es para poder darle el uso adecuado. Y aquí vamos a ver conferencistas como, por ejemplo, Jairo Núñez, que nos va a hablar del TDAH tan conocido y que a veces tan mal diagnosticado, que es el déficit de atención con hiperactividad. ¿Cuándo hay y cuándo no hay? ¿Qué día será ese? Eso será el 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana. También tenemos el psiquiatra Sergio Grullón, nos habla de adicciones. Está Aidee Domínguez, especialista en pareja, que nos va a hablar cómo afecta en el área de pareja. Una servidora estará hablando de la parte cognitiva, cómo es el desarrollo del cerebro del niño, cómo puede afectar y cuál es la herramienta a utilizar, a qué edad podemos utilizar tal o cuál es la herramienta. Pero eso lo vamos a ver en esta jornada que tendremos, este 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana. Si necesitan cualquier información, ahí está el número en pantalla. Segunda jornada de neuropsicología, tecnología. Y el impacto en la salud mental. Ok. Una preguntita, Marlene. Habrán varios conferencistas. ¿Desde qué hora hasta qué hora será? Está programado de 8 a 8 y media a 2 de la tarde. Se van a hacer una detrás de otra, para que nadie se pierda las conferencias. A veces se hacen simultáneamente, y yo quería dos, pero entonces tengo que elegir por una. Entonces hemos decidido que se hagan todas una detrás de otra, para que usted no pierda la información. Y porque si no soy hija, soy madre, soy esposa, si no tengo hijos, pero a mí me puede estar afectando, cada quien tiene que tener las herramientas. Esto será para público general, pero también especialmente psicólogos, psiquiatras, médicos, orientadores, educadores, comunicadores. Porque a veces hablamos de esto, y no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces es importante que usted tenga la herramienta para poder hablar. Antes de que tú hagas la pregunta, ¿qué implica el costo de tu síndrome? Esa era mi pregunta. Bueno, el costo general es de 3 mil pesos. Para estudiantes y personas que pertenecen acá, en el Colegio Dominicano de Psicólogos, a CODOXI, 2 mil 500 pesos. Hasta el día de hoy tenemos un 10% de descuento, para todas las personas, o sea que si va a pagar el estudiante 2 mil 500, serían 2 mil 250 por hoy, y si es el público general, 2 mil 700. Así que no se lo pierdan, y es importante que ustedes sean parte de esto, que es como una campaña, más que una jornada, para que podamos ayudar a la sociedad. Esa era la pregunta. Claro, el costo. Ok, ok. Nada de invitarle. Este 12 de octubre tenemos una cita. Cualquier información, 809-244-0123. Excelente. Muy bien, gracias Marlin, muchas gracias Marlin Fabián, neuropsicóloga educativa, y esta magnífica invitación que nos hace a este evento, 12 de octubre, recuérdelo, el Día de las Razas. Que ahora se dice Encuentro entre Culturas. Ok, sí, ahora todo ha cambiado. Sí, para suavizar todo. Bueno, sábado 12, tecnología. Impacto en la salud mental. Impacto y su impacto en la salud mental. Cómo no, gracias Mar.